¡Gracias! ¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es una prueba de reducción de ruido. Muy bien. ¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un tutorial sobre el Audacity, un programa espectacular que la verdad está interesante y es muy útil, sobre todo para subir vídeos a YouTube, ya que, bueno, es un programa de edición de audio. Más que un tutorial va a ser un mini tutorial, porque, bueno, un tutorial va a ser bastante largo, va a ser muy extenso. Voy a dar muchísima información, aunque la información que dé no es complicada, pero al ser tanta y variada, pues puede resultar un poco tedioso, ¿no? Vamos a comenzar con lo primero y explicando un poco para qué sirve el Audacity, ¿no? Bueno, el Audacity es un programa que, con este botón, puede grabar tu voz, siempre que tengas un micrófono puesto, claro que sí. Y, bueno, ¿qué puedes hacer con esa grabación? Pues puedes editarla, ¿vale? No solo tu grabación propia, sino también música que te hayas descargado, cualquier formato de audio que, bueno, que sea audio, ¿no? Y lo metas aquí. Es muy útil, yo lo uso prácticamente en todos mis vídeos, ya que hay un efecto que tenemos aquí, que es reducción de ruido. Y, bueno, este va a ser el primer tutorial, el mini tutorial, el primer mini tutorial de Audacity. Y no sé cuántos mini tutorial tendrá, pero unos cuantos sí que va a tener. Así que, bueno, vamos a ver ese efecto que está por aquí, reducción de ruido. Pero antes de ello, decir que reducción de ruido es para quitar ese sonido molesto de... O el pitido, o imaginaos que tenéis un ventilador mientras estáis grabando. Pues que no se escuche ese... Ese, no sé, esa vibración, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ese ruido de fondo. Pero antes, también quiero ver algunas cosas, quiero explicaros, mejor dicho, algunas cositas. Y es, por ejemplo, esto. Estamos ahora mismo en un canal, ¿vale? ¿Cómo sabemos que estamos en un canal y no en dos? Porque aparece una raya, no aparece en dos. Vale, eso es lo primero. Bien, nos vamos a ir aquí a esta parte y vemos que pone MME. Esto lo podéis cambiar si queréis. La verdad es que no sé muy bien para qué sirve, pero creo que da igual. Altavoces, que son los altavoces que tengáis. Micrófono, que es el micro que tengáis. Bien. Y luego está lo más importante de todo esto, que es el canal. El canal de entrada. Lo podéis poner en mono, o sea, lo podéis poner que tenga un canal, o sea, mono, o que tenga dos canales estéreo. Me parece que la Udacity viene por defecto en dos, ¿vale? Viene así. Por lo tanto, cuando vosotros grabéis vuestra voz, la vais a estar grabando separada, ¿vale? O sea, en dos audios. ¿Esto qué tiene que ver? Pues prácticamente nada, ¿no? O sea, aquí podéis escuchar. La vais a estar grabando separada, ¿vale? Vale, bien. Bueno, lo único que hace es que, bueno, es más incómodo para tener que quitar algunas cositas o lo que sea, ya que aquí vemos el audio en un solo texto, o sea, perdón, en un solo canal, y aquí está como, o sea, copiado y pegado. Está doble, ¿eh? Es como en plan espejo. No tiene sentido alguno. Para mi gusto no tiene sentido alguno y da exactamente igual hacerlo así que no. Bueno, así que, bueno, lo ponemos como estaba, así, en uno, que yo creo que es mejor, porque además tampoco ocupa tanto y además se puede mirar mejor alguna cosa del audio o de lo que sea. Bien, ahora tenemos varias configuraciones. Ahora mismo lo tengo puesto en silencio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le doy a Play, ¿vale? Play o barra espaciadora, pues no se va a escuchar nada. Ahora, bien, si le damos a solo, pues ya si se escucha, si le damos a solo con silencio, también se escucha, ¿vale? Bien, ¿solo para qué? Es para que solamente se escuche este audio, ¿vale? Si hay otros audios más, pues solamente se escuchará los que tengan solo, en este caso este, ¿vale? Bien, aparte de esto, tiene aquí un menos y un más y esto para qué es para la ganancia, ¿vale? O sea, hacemos así y lo que hacemos es subirle como de volumen, ¿vale? No sé tampoco explicarlo muy bien, pero hace que tenga más ganancia el audio. Por lo tanto, se va a escuchar más fuerte. Si le damos a menos, pues será menor. Bien, esto de L y R es para, bueno, si lo quieres escuchar más, o sea, que suene más por la derecha que por la izquierda. O al contrario, ¿no? Bien, por ejemplo, un ejemplo podría ser, en vez de que se escuche un 50% más el derecho, no. El 100% por el derecho. Y ahora escucharéis solamente por el derecho. Hola a todos, soy Don PJC. Vale, a lo mejor no escucháis por el derecho porque estoy grabando este audio con otro. Por lo tanto, a lo mejor lo estáis escuchando normal. Pero bueno, aquí se ha escuchado por el derecho solo. También tenemos aquí una X. ¿Qué, para qué es esta X? Bueno, pues esta X es para quitar el texto, ¿vale? O sea, el texto, el audio, para quitarlo, ¿vale? Se elimina la pista. Y ya que la hemos eliminado, voy a explicaros otra cosita que es editar. Que aquí tenemos el deshacer, ¿vale? Y lo más útil de este deshacer es que encima te pone al lado qué es lo que vas a deshacer. O sea, eliminación de pista. Perfecto. Sabes en todo momento qué es lo que has deshecho. Lo ves, deshacer panorama, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, que dice, uy, lo he deshecho. Mejor quiero deshacer lo deshecho, ¿no? O sea, rehacerlo. Pues rehacer, eliminación de pista. Ya está, ¿vale? Eh, tenéis control Z para deshacer y control I para rehacer. Bien, aparte de esto, tenemos lo de copiar, pegar y cortar, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiero copiar yo esto? Control C o nos vamos a editar, ¿vale? Y copiar. Pero, como siempre, es más cómodo. Seleccionar esta parte, ¿qué? ¿Cómo selecciona? Bueno, se selecciona cliqueando con el ratón, ¿no? Con la parte izquierda, ¿vale? Me confundo. Con la parte izquierda lo mantenéis y lo lleváis a donde queráis, ¿vale? Una vez que pilláis lo... Bueno, que pilláis lo que queráis, pues, vemos aquí que salen unas manos en los extremos, ¿no? Una mano aquí tirando a la izquierda y otra aquí, a ver, aquí a la derecha, ¿no? Esto lo que va a hacer es que podamos, bueno, pues, mover y cambiar un poco esta barra, ¿vale? Si no la ponemos, si no... O sea, si pinchamos cuando no está esta mano, simplemente, pues, desaparecerá, ¿vale? Bien. Ahora, otra cosa útil. ¿Cómo podemos seleccionar el audio entero? Pues, doble clic y clic izquierdo al audio, ¿vale? Así, ¿vale? O también, por ejemplo, con Control-K, si no me equivoco, Control-K... No, con Control-K no sé lo que he hecho. Bueno, Control-Z. Con Control-A, perdón, con Control-A, ¿vale? Con Control-A de toda vida, pues, también es seleccionar todo. O también, si pinchamos aquí, ¿vale? En este espacio, también se seleccionará todo, ¿vale? Bien. ¿Qué más cositas? Bueno, he dicho ya lo de copiar, Control-C, cortar, que sería Control-X, ¿vale? Cortaríamos esto y lo pegaríamos en otro sitio. Y, bueno, Control-V para pegarlo, ¿no? Control-V, lo veis, lo pegaríamos. Pero, bueno. Bien. Aquí tenemos como una flechita, ¿no? Tirando para arriba. ¿Esto qué hace? Bueno, pues, simplemente lo simplifica, ¿no? Lo guarda un poco. Bien, aquí tenemos otra flechita y esto es para otros ajustes. Creo que ya haría falta decir que, bueno, esto es el botón de grabar, ¿no? Además te lo pone, ir al final, al principio, parar el vídeo, detenerlo, play, ¿vale? O sea, reproducirlo y pausa. O sea, por ejemplo, cuando estemos grabando, estamos grabando, ahora mismo, ¿lo veis que estamos grabando? Bien. Bien, pues ahora, si lo pausamos, aquí ahora no podemos hacer nada. No podemos ni eliminar pista ni nada. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pararlo. ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo detenemos? Con el cuadradito este o con la barra espaciadora. ¡Pum! Ya está parado. ¿Vale? Así que ahora ya podemos meterle efecto o meterle cualquier cosa. Si no, si tenemos un audio pausado, no nos dejará hacer prácticamente nada, excepto poner otro audio en silencio solo o darle más ganancia, etc. ¿Vale? Solamente estos ajustes. Bien, bueno, y también el más y el menos. Que este más y menos es aumentar y disminuir, ¿vale? Que también lo podéis hacer manteniendo pulsado control y con la ruedecita del ratón para adelante o para atrás, ¿vale? Bien. Una vez dicho esto, ahora ya sí podríamos explicar cómo sería, bueno, ese efecto de ruido. Bien, pues vamos a escuchar primero este audio. Hola a todos, soy Don PJC y esto es una prueba de reducción de ruido. Muy bien. Vale. Aquí habéis escuchado, ¿no? Cuando a lo mejor yo grabo algo, pues empiezo normalmente siempre así, aclarándome la voz, no sé qué, etc. Además, suelo grabar siempre como dos segundos, tres segundos antes para que tenga una reducción de ruido estable. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora lo voy a explicar. Voy a aumentar esto un poquito. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que aquí, en efecto, hay muchos botoncitos, ¿vale? El que nos va a interesar, sobre todo ahora mismo, va a ser el de amplificar. Amplificar, que simplemente es para amplificar lo que queramos, ¿no? Si queremos amplificar solamente esta parte, pues pillamos esta parte y le damos a amplificar. ¿Qué queremos pillar todo? Pues nada, amplificar. Bien. Ganancia, en cambio, no es para una parte en concreto, es para todo el audio, ¿vale? Para todo el canal de audio. Amplificar es muy importante, al igual como lo de la ganancia. Ahora vamos a ver por qué. Primero vamos a encontrar nuestro ruido, ¿no? Nuestro sistema molesto de ruido. Así que me voy a poner los auriculares un momento para que no haya... Para que no se escuche eco, ¿no? Que no se escuche doble. Vale, y ya lo tengo puesto. Así que ahora escuchamos atentamente. Hola a todos, soy Don. Vale, vemos cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que no nos interesa o esto. Vale, aquí hay como una especie de ruidito. ¿Eh? No sé si lo escucháis. Pero bueno, si veis que tenéis líneas aquí para escuchar el ruido de fondo y no lo escucháis, lo que podéis hacer es simplemente darle más ganancia, ¿vale? Lo veis, ahora sí se escucha, ¿no? Y por ejemplo aquí sí se va a escuchar también. ¿Lo veis? Se escucha mejor. Podéis darle la ganancia o podéis darle efecto. O sea, ahora mismo se escucha así, ¿eh? ¿Vale? O sea, vamos a poner un poco más aquí y menos aquí. ¿Vale? Se escucha así, bien. En cambio, con amplificar, pues... Vamos a amplificarlo, por ejemplo, 5.4. Tampoco mucho. ¿Lo veis? Ya se nota. Lo podéis amplificar más. Pero bueno. Una vez que ya sabéis que ese es el ruido que vosotros queréis, os aconsejo siempre que lo desamplifiquéis. O sea, que le deis a Control-Z y lo deshagáis. Control-Z y ya está deshecho, ¿vale? O sea, os voy aquí y deshacer, ¿vale? Como ya he deshecho la amplificación, pues aquí me pone ya rehacerlo, ¿no? Pero bueno. Y ahora, lo suyo sería, primero, eliminar lo que tú no quieres. ¿Qué es? Esto es lo que tú no quieres, ¿no? Yo esto no lo quiero para nada, bien. Ahora, quiero también eliminar el audio de fondo. O sea, este ruido incómodo que hay, ¿no? ¿Vale? Estas cositas que hay. O por ejemplo, aquí a lo mejor como estaba respirando yo, no se capta bien. Vale, pues podemos eliminarlo. Y aquí, en esta parte, en este silencio, en este silencio, sí que se escucha, hombre, no se aprecia mucho, pero se escucha mejor. ¿Lo ve? Que es un ruido más limpio, ¿vale? Que no es algo que haya hecho yo de la boca, ¿no? Al empezar a hablar. Bien. Lo ve como, por ejemplo, esto. Ahora, tenemos que seleccionar ese ruido que nosotros queremos quitar de todo el audio. ¿Vale? Ese ruidito del ventilador, de la televisión que esté sonando de fondo, de lo que sea. ¿Vale? Siempre que no sea muy fuerte, claro. Así que nada, nos vamos a efecto, nos vamos a reducción de ruido. Y aquí le damos a obtener perfil de ruido. Bien. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que estamos obteniendo el audio. ¿Vale? Le acabo de dar el audio. Este audio seleccionado. Para después hacer algo. ¿El qué? Pues lo vamos a ver a continuación. Le damos otra vez a reducción de... Bueno, perdonad. Ahora, tenemos que seleccionar el audio entero. Y darle a reducción de ruido. ¿Vale? A efecto, reducción de ruido. Y ahora, nos vamos a darle otra vez a obtener perfil, ¿no? Porque ya lo hemos obtenido. Ya hemos obtenido esta parte que es la que queremos o quitar o dejar. ¿No? No lo sabemos por ahora. Bien. Aquí vemos dos cositas que os saldrá normalmente en eliminar. Porque es lo normal. Y si le dais a aceptar, pues eliminará este ruidito que había aquí, que hemos seleccionado anteriormente, de todo el audio. Que es lo que queremos. ¿Vale? En cambio, si le damos a aislar, ¿vale? Pues es al contrario. Hará que de todo el audio eliminará todo lo que no sea ese ruidito de fondo. Por lo tanto, te eliminará la voz, te eliminará todo. ¿Vale? Bien. Le damos a eliminar. Aceptar. Y ahora ya, pues no se escuchará tanto. ¿Vale? Prácticamente no se escucha, ¿vale? Lo podemos amplificar. Lo podemos amplificar por aquí. No se escucha nada. ¿Veis? ¿No? Vale. Aquí ya se escucha. Pero esto es que está... Esto está ya demasiado. O sea, ya esto es abusivo. ¿Eh? Si queréis, también podéis hacerlo varias veces. Pero bueno, tampoco es que sea algo tan importante, ¿no? Porque es que ya no se va a notar. Obtener perfil, efecto, reducción de ruido. Además, esto que ya se escucha... Vale. Obtener perfil, que me he equivocado. Efecto, reducción de ruido. Y aceptar. Bien. Podéis, por cierto, verlo antes, ¿no? Que ponía ahí a la izquierda, vista previa. Así que, bueno. ¿Lo veis? Siempre se va a escuchar algo si lo ponéis demasiado fuerte. Lo veis, pero es normal. En cambio... Pero ya ese ruido no va a aparecer ni se va a escuchar en esta parte del audio. Bien. Ahora, una vez hecho esto, aquí termina. ¡Ten de ruido! Bien. Aquí termina. ¡Ten de ruido! Vale. Pues nada, eliminar. Eliminamos esto porque no lo queremos. Y ya está. Y ya tenemos aquí el audio. ¿Qué queremos que empiece del tirón? O sea, en el segundo 0, 0, 0. Pues nada. Tenemos que irnos para acá y amplificarlo. ¿Vale? Amplificarlo, amplificarlo. O con control más ruedita se amplificaría también. Si seleccionamos esta parte, pues directamente... Directamente al darle a aumentar irá a esa parte. Si le damos a control ruedita, pues no. Bien. Aquí vemos... Que empieza aquí en realidad, ¿no? Vale. Pues nada, eliminamos esto. Más o menos empieza por aquí. Podríamos incluso eliminar esto. ¡Hola a todos! Y ya está. Y empezaría directamente. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Aquí igual. Aquí podemos eliminar esta parte si queremos. Y si no, también. ¿Lo ve? Aquí ya termina. Pues nada, esto lo eliminamos si queremos. Claro, tampoco hace falta. Bien. Una vez que tenemos ya todo esto, ya lo queremos exportar. O lo queremos guardar. Por ejemplo, para seguir trabajando otro día. Pues le damos a archivo, exportar. ¿Vale? También le podemos dar control shift E. Que yo no le doy. Yo le doy aquí directamente a exportar para asegurarme. Y bueno, ¿cómo se exporta? Le damos aquí. Te dirá guardar. Le dais a guardar. Y luego le dais a aceptar a lo que salga. Bien. Y ya está. Se guardará. Ya tenéis ahí el audio. Ese audio después lo pueden poner aquí para modificarlo. En cambio, si tenéis otras pistas. Por ejemplo, tenemos aquí en esta parte. Pum, 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 pum. Por ejemplo, ¿no? Una musiquita de fondo. Esta parte. Pum, pum, pum. ¿Vale? Una musiquita de fondo como puede ser esto. Pum, 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 pum. Bien. Y lo queremos en esta parte justamente. O sea, justamente la queremos aquí. Tota C y... ¿Vale? Porque, no sé, es una base. Bien. Ahora, cuando nosotros exportemos y exportamos, pues muy bien. Lo que nos saldrá... Bueno, le damos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, guardar, aceptar y se habrá guardado el audio completo. ¿Vale? ¿Qué pasa al guardarse el audio completo? Que se habrá mezclado este audio con este. Por lo tanto, si queremos modificarlo, no podremos a no ser que lo guardemos como. ¿Vale? Guardar proyecto como. O guardar proyecto. Ya que si no lo guardamos. O sea, si no guardamos el proyecto, no se van a guardar las dos pistas. Las dos pistas. Digo, las dos pistas. Pistas. No se van a guardar las dos pistas. Así que, bueno. Lo aconsejable es que si tenéis solamente un audio. Solamente, pues que lo exportéis siempre. Que tenéis varios audios. Por ejemplo, una musiquita de fondo. De lo que sea. Que también editáis. Pues que guardéis el proyecto. Siempre que vayáis... Que a lo mejor os haga falta editar algo y no sé qué. Por si acaso, guardarlo como proyecto. Que si es que ya habéis terminado y lo vais a poner ya en el vídeo para... Para... Bueno. Pues para qué... Para subirlo a YouTube. Pues nada. Ya pues... Simplemente le dais exportar y listo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Espero que no se haya hecho muy largo. Tengo todavía que explicar unas cuantas cositas más. Y nada. Como siempre. Espero que os haya gustado. Y esto la verdad es muy... Pero que es muy útil. Por cierto. En la descripción tenéis un ejemplo de lo que explico. Ya que... Bueno. Yo grabé con un youtuber un vídeo de Minecraft. Él con su personaje. Yo con mi personaje. Y en su vídeo se escucha un montón de ruido. Y en el mío, en cambio, no se escucha casi nada de ruido. Ahí veis la diferencia. ¿Vale? El mío está editado y el suyo no está nada editado. Así que bueno. En la descripción os dejo los links. ¿Vale? A esos dos vídeos para que lo veáis. También. Ya de paso. Mira que bueno soy. Os dejo un link para que vayáis a descargaros este programa. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.